El viernes 12 y el sábado 13 de noviembre se van a efectuar las tradicionales salmo jornadas para apoyar a las jornadas por la rehabilitación. Van a vender 6.000 platos de salmón a 4.000 pesos cada uno. Aproximadamente 1.200 en Puerto Natales el día viernes 12 y más de 5.000 porciones aquí en Punta Arenas entre el viernes 12 en el Liceo Politécnico y en Inacat y principalmente el sábado 13 en los cuatro puntos de venta que van a ser el Liceo María Betty, en Calle Prat, Sector Sur, en el Liceo Politécnico, en Caruquinca, en Inacat, en Avenida Bulnes, frente a Zona Franca y en el tradicional punto del centro de Punta Arenas en la esquina de Boris y Colón. Las empresas salmoneras donarán 1.800 kilos de filete de salmón para hacer esta actividad que cada año entusiasma a muchos para colaborar comprando un buen almuerzo. La preparación de los platos estará a cargo de alumnos y profesores de los Liceos María Betty, Cardenal Silva Enríquez, Luis Cruz Martínez de Puerto Natales y de Inacat.